El hardware, equipo o soporte físico en informática se refiere a las partes físicas, tangibles, de un sistema informático, sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos. Los cables, así como los muebles o cajas, los periféricos de todo tipo, y cualquier otro elemento físico involucrado, componen el hardware o soporte físico, contrariamente, el soporte lógico e intangible es el llamado software. El término es propio del idioma inglés, y su traducción al español no tiene un significado acorde, por tal motivo se lo ha adoptado tal cual es y suena. La Real Academia Española lo define como, conjunto de los componentes que integran la parte material de una computadora. El término, aunque sea lo más común, no solamente se aplica a las computadoras, también es a menudo utilizado en otras áreas de la vida diaria y la tecnología. Por ejemplo, hardware también se refiere a herramientas y máquinas, y en electrónica hardware se refiere a todos los componentes electrónicos, eléctricos, electromecánicos, mecánicos, cableados y tarjetas de circuitos impresos. Otros ejemplos donde se aplica el término hardware son, en relación con los robots, así como en relación con los teléfonos móviles, las cámaras fotográficas, los reproductores digitales, o cualquier otro dispositivo electrónico. Cuando dichos dispositivos también procesan datos, poseen firmware y barra o software además de hardware. La historia del hardware de computador se puede clasificar en cuatro generaciones, cada una caracterizada por un cambio tecnológico de importancia. Una primera delimitación podría hacerse entre hardware principal, como el estrictamente necesario para el funcionamiento normal del equipo, y el, complementario, como el que realiza funciones específicas. El hardware principal de un computador se compone de una unidad central de procesamiento, encargada de procesar los datos, una memoria rápida de trabajo para almacenamiento temporal, una unidad de almacenamiento fija para mantener software y datos así como extraerlos de ella, uno o varios periféricos de entrada, los que permiten el ingreso de la información y uno o varios periféricos de salida, que posibilitan dar salida a los datos procesados. Historia La clasificación evolucionista del hardware del computador electrónico está dividida en generaciones, donde cada una supone un cambio tecnológico notable. El origen de las primeras es sencillo de establecer, ya que en ellas el hardware fue sufriendo cambios radicales. Los componentes esenciales que constituyen la electrónica del computador fueron totalmente reemplazados en las primeras tres generaciones, originando cambios que resultaron trascendentales. En las últimas décadas es más difícil distinguir las nuevas generaciones, ya que los cambios han sido graduales y existe cierta continuidad en las tecnologías usadas. En principio, se pueden distinguir. Primera generación, electrónica implementada con tubos de vacío. Fueron las primeras máquinas que desplazaron los componentes electromecánicos. Segunda generación, electrónica desarrollada con transistores. La lógica discreta era muy parecida a la anterior, pero la implementación resultó mucho más pequeña, reduciendo, entre otros factores, el tamaño de un computador en notable escala. Tercera generación, electrónica basada en circuitos integrados. Esta tecnología permitió integrar cientos de transistores y otros componentes electrónicos en un único circuito integrado impreso en una pastilla de silicio. Las computadoras redujeron así considerablemente su costo, consumo y tamaño, incrementándose su capacidad, velocidad y fiabilidad, hasta producir máquinas como las que existen en la actualidad. Cuarta generación, probablemente se originará cuando los circuitos de silicio, integrados a alta escala, sean reemplazados por un nuevo tipo de material o tecnología. La aparición del microprocesador marca un hito de relevancia, y para muchos autores constituye el inicio de la cuarta generación. A diferencia de los cambios tecnológicos anteriores, su invención no supuso la desaparición radical de los computadores que no lo utilizaban. Así, aunque el microprocesador 4004 fue lanzado al mercado en 1971, todavía a comienzo de la década de 1980 había computadores, como el PDP-11-44, con lógica carente de microprocesador que continuaban exitosamente en el mercado, es decir, en este caso el desplazamiento ha sido muy gradual. Otro hito tecnológico usado con frecuencia para definir el inicio de la cuarta generación es la aparición de los circuitos integrados VLSI, a principios de los 80. Al igual que el microprocesador, no supuso el cambio inmediato y la rápida desaparición de los computadores basados en circuitos integrados en más bajas escalas de integración. Muchos equipos implementados con tecnologías VLSI y MSI aún coexistían exitosamente hasta bien entrados la década de 1990. Clasificación del I-Hardware barra I None Unidad Central de Procesamiento La unidad central de procesamiento, conocida por las siglas en inglés CPU, es el componente fundamental de la computadora, encargado de interpretar y ejecutar instrucciones y de procesar datos. En computadores modernos, la función de la CPU la realiza uno o más microprocesadores. Se conoce como microprocesador a una CPU que es manufacturada como un único circuito integrado. Un servidor de red o una máquina de cálculo de alto rendimiento, puede tener varios, incluso miles de microprocesadores trabajando simultáneamente o en paralelo, en este caso, todo ese conjunto conforma la CPU de la máquina. Las unidades centrales de proceso en la forma de un único microprocesador no sólo están presentes en las computadoras personales, sino también en otros tipos de dispositivos que incorporan una cierta capacidad de proceso o, inteligencia electrónica, como pueden ser, controladores de procesos industriales, televisores, automóviles, calculadoras, aviones, teléfonos móviles, electrodomésticos, juguetes y muchos más. Actualmente los diseñadores y fabricantes más populares de microprocesadores de PC son Intel y AMD, y para el mercado de dispositivos móviles y de muy bajo consumo, los principales son Samsung, Qualcomm, Texas Instruments, Mediatek, NVIDIA e Intel. En las computadoras, el microprocesador se monta en la llamada placa base, sobre un zócalo conocido como zócalo de CPU, que permite las conexiones eléctricas entre los circuitos de la placa y el procesador. Sobre el procesador ajustado a la placa base se fija un disipador térmico de un material con elevada conductividad térmica, que por lo general es de aluminio, y en algunos casos de cobre. Este es indispensable en los microprocesadores que consumen bastante energía, la cual, en gran parte, es emitida en forma de calor, en algunos casos pueden consumir tanta energía como una lámpara incandescente. En equipos de alto rendimiento, adicionalmente, sobre el disipador se acopla uno o dos ventiladores, destinados a forzar la circulación de aire para extraer más rápidamente el calor acumulado por el disipador y originado en el microprocesador. Complementariamente, para evitar daños por efectos térmicos, también se suelen instalar sensores de temperatura del microprocesador y sensores de revoluciones del ventilador, así como sistemas automáticos que controlan la cantidad de revoluciones por unidad de tiempo de estos últimos. La gran mayoría de los circuitos electrónicos e integrados que componen el hardware del computador van montados en la placa madre. Placa base La placa base, también conocida como placa madre o principal es un gran circuito impreso sobre el que se suelda el chipset, las ranuras de expansión, los zócalos, conectores, diversos circuitos integrados, etc. Es el soporte fundamental que aloja y comunica a todos los demás componentes, microprocesador, módulos de memoria RAM, tarjetas gráficas, tarjetas de expansión, periféricos de entrada y salida. Para comunicar esos componentes, la placa base posee una serie de buses mediante los cuales se transmiten los datos hacia dentro y fuera del sistema. La tendencia de integración ha hecho que la placa base se convierta en un elemento que incluye a la mayoría de las funciones básicas, funciones que antes se realizaban con tarjetas de expansión. Aunque ello no excluye la capacidad de instalar otras tarjetas adicionales específicas, tales como capturadoras de vídeo, tarjetas de adquisición de datos, etc. También, la tendencia en los últimos años es eliminar elementos separados en la placa base e integrarlos al microprocesador. En ese sentido actualmente se encuentran sistemas denominados System Monachip que consiste en un único circuito integrado que integra varios módulos electrónicos en su interior, tales como un procesador, un controlador de memoria, una GPU, Wi-Fi, Bluetooth, etc. La mejora más notable en esto está en la reducción de tamaño frente a igual funcionalidad con módulos electrónicos separados. Las figuras muestran aplicaciones típicas, placa principal de una computadora y la de un teléfono móvil. Las principales funciones que presenta una placa base son Conexión física Administración, control y distribución de energía eléctrica Comunicación de datos Temporización Sincronismo Control y monitoreo Memoria RAM La sigla RAM, del inglés Random Access Memory, literalmente significa memoria de acceso aleatorio. El término tiene relación con la característica de presentar iguales tiempos de acceso a cualquiera de sus posiciones. Esta particularidad también se conoce como, acceso directo, en contraposición al acceso secuencial. La RAM es la memoria utilizada en una computadora para el almacenamiento transitorio y de trabajo. En la RAM se almacena temporalmente la información, datos y programas que la unidad de procesamiento lee, procesa y ejecuta. La memoria RAM es conocida como memoria principal de la computadora, también como memoria central o de, trabajo, a diferencia de las llamadas memorias auxiliares, secundarias o de almacenamiento masivo. Las RAM son, comúnmente, memorias volátiles, lo cual significa que pierden rápidamente su contenido al interrumpir su alimentación eléctrica. Las más comunes y utilizadas como memoria central son, dinámicas, lo cual significa que tienden a perder sus datos almacenados en breve tiempo, por ello necesitan un circuito electrónico específico que se encarga de proveerle el llamado, refresco, para mantener su información. La memoria RAM de un computador se provee de fábrica e instala en lo que se conoce como, módulos. Ellos albergan varios circuitos integrados de memoria DRAM que, conjuntamente, conforman toda la memoria principal. Memoria RAM dinámica Memorias RAM especiales Periféricos Se entiende por periférico a las unidades o dispositivos que permiten a la computadora comunicarse con el exterior, esto es, tanto ingresar como exteriorizar información y datos. Los periféricos son los que permiten realizar las operaciones conocidas como de entrada barra salida. Aunque son estrictamente considerados, accesorios, muchos de ellos son fundamentales para el funcionamiento y operación adecuados de la computadora moderna, por ejemplo, el teclado, el ratón, el disco duro y el monitor son elementos actualmente imprescindibles, pero no lo son, por ejemplo, un escáner o un plotter. Para ilustrar este punto, en los años 80, muchas las computadoras personales no utilizaban disco duro ni mouse, eran normalmente operativas con solo una o dos disqueteras, el teclado y el monitor como únicos periféricos. Dispositivos de entrada de información Dispositivos de salida de información Dispositivos mixtos Y hardware barra y gráfico Noni 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 Noni